El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Inbrodo Ortiz, por haber designado este letrado para la dirección de todos los procedimientos judiciales sobre cooperativas de trabajo sin que se remita a acuerdos del Consejo de Gobierno, haber designado este letrado para la dirección sin hacer dirección de procedimientos judiciales sin costar un informe de necesidad que justificara su contratación, haber designado a este letrado para la dirección de estos procedimientos judiciales sin costar una aprobación previa del gasto, haber decretado el abono de provisión de fondos de tres millones de pesetas, decretos tal, 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 cuando la ley prohíbe que una Administración pública adelante fondos públicos para una prestación de servicio y sin existir una contratación previa para, como exigía la legislación de contratación pública de aquella época. Gracias. 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 Gracias.